He mentido, sabes bien me arrepiento De las veces que te hice sufrir, mucho daño te he hecho Y me duele, el tener que dejarte partir Que fueron mis errores, lo sé, los que te alejaron de mí De mí Pero te sigo amando como la primera vez Necesito tus labios, tus ojos, tu cuerpo, tu olor de piel Yo sé que te fallé Y nunca lo pude ver Que yo te iba a perder Y para toda mi gente De la Quinta Región Chile Hey, hey, eso Con todo el ritmo y sabor caliente Esto es para ti Pero dime ¿Cómo puedo cambiarlo? Las heridas que yo te causé Me siguen lastimando Yo quiero Quitar tu sufrimiento Porque al fin yo logré comprender Que mal lo estaba haciendo Te amo Porque te sigo amando Como la primera vez Necesito tus labios, tus ojos, tu cuerpo, tu olor de piel Yo sé que te fallé Y nunca lo pude ver Que yo te iba a perder Tú dabas todo por mí, mi vida Pero yo Yo te mentí, corazón Hey, hey Eso No te volveré a fallar, corazón Porque te sigo amando Como la primera vez Necesito tus labios, tus ojos, tu cuerpo, tu olor de piel Yo sé que te fallé Y nunca lo pude ver Que yo te iba a perder Nos vamos, pero volveremos Con todo el ritmo y el sabor, corazón Hey, hey Eso Tu grupo que te quiere y se ama Revelación Musical Arriba, 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 arriba Margarida Margarida Gracias.